El Día Internacional de la Mujer 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 tenemos unos derechos que hemos venido arañando al Estado y a la sociedad mayoritaria que tienen que ver precisamente ser parte fundamental de esa diversidad étnica y cultural. Muchas personas y muchas mujeres sobre todo sufren la desgracia de la equidad en Colombia. Creo que llegó la hora de pasar de quejarnos a la acción y esa hora es renovar el Congreso y que lleguen nuevos liderazgos y nuevas personas comunes. Creo que la representación de las mujeres en el Congreso actual es insuficiente. Estamos hablando que ronda el 19% del Congreso, con lo cual no está la representatividad total del país, porque en Colombia las mujeres somos más del 50% de la población y nos han excluido de las decisiones importantes del país. Considero que es hora de lograr la paridad, 50% mujeres, 50% hombres, desde una perspectiva de equidad, porque no es lo mismo aspirar a una candidatura siendo mujer que siendo hombre. Las barreras y los techos son infinitos, son múltiples. Entonces es hora también de hacer una reforma política en donde se garantice el derecho a las mujeres a legislar y también a llegar al poder. Si apoyas a una mujer, apoyas a una familia. Y si apoyas a una familia, estás cambiando el país. Las ollas son como un asunto de esa memoria colectiva y ese ser juntos, pues porque es una forma de calmar el hambre, pero también de juntarnos, de contribuir con lo que cada quien puede aportar, también de reconocer qué necesidades que podemos suplir, desde incluso la precariedad que tenemos cada quien en nuestros hogares. Y particularmente acá en este punto, pues sabemos que ha sido un lugar de resistencia en la ciudad, en la que queremos apoyar a la gente que está aquí resistiendo. Como joven y como mujer, yo creo que significa un compromiso y una apuesta a que realmente se pueda hacer algo, aunque sea solamente desde la juntanza aquí con los parceros, las amigas, en la posibilidad, pues sí, como de crear, aunque sea un plato de comida, y reconocer que la lucha tiene muchas formas. Yo creo que también está ese aclamo popular de reconocer la importancia de la comida, lo que se gesta desde ahí. La mujer en esta primera línea es guía, es la contención, es lo que él te dice, somos muchos de muchos colectivos, algunos de otros ni siquiera tenemos colectivos, lo que estamos tratando de hacer es canalizar la fuerza de todos estos pelados, incluso también de las peladas, en que todos estemos parados por el mismo ideal. Nosotros no somos gamines, acá el hecho de que nosotros hagamos clase media y baja no significa que nosotros no tengamos educación, la poca educación que nosotros nos hemos rebuscado, porque para nadie es un secreto que la educación acá es un privilegio, lo mismo que un trabajo y muchos beneficios que deberían ser derechos fundamentales, la educación es un derecho, y muchas veces hemos tenido que ser autodidactas precisamente por lo mismo, por la falta de educación, sin embargo, como sea, estamos buscando los recursos para seguir educándonos. La mayoría somos mamás, la mayoría de las chicas que estamos acá somos mamás, digo que somos unas chicas muy paradas, aguantamos todo, los cuidamos a los muchachos como cuidamos a la gente de la calle, y nada, acá estamos nosotros para todos. Que no le dé miedo salir a las calles, que no le dé miedo estar en pie de lucha, que no le dé miedo integrarse con nosotros, nosotros somos una familia, que no le dé miedo hacerse escuchar, que dejen su miedo a todos. Porque en vista de la poca inversión de las entidades gubernamentales, nos toca a nosotros ejercer los proyectos de nuestras veredas a pulso, a mano. Por ejemplo, si necesitamos una vía, tenemos que reunir nuestra comunidad, reunir fondos de nuestro bolsillo, de lo que conseguimos diario, y hacerla a pica, en mingas, si necesitamos un acueducto, por la misma razón. O sea, todas las obras que necesitamos, a pesar de que somos un municipio rico en fuentes de aguas hídricas, también hay veredas que les cuesta mucho transportar el agua desde donde nace hasta sus viviendas. Esa es una inversión que nos cuesta mucho, y al municipio de pronto la inversión que entra es muy poquita, no le cansa, y nosotros nos toca complementar. Pues sí, de la década normalmente nos llamamos así raspachines. Y con esa, tú has levantado, tú has sacado a tus hijos adelante. Con eso estoy sacando a mis hijos adelante, les estoy dando el estudio, y les estoy dando pues todo lo que ellos necesitan en alimentación, medicamentos, atenciones médicas, recreación, todo eso porque uno no tiene de a dónde más llegar. Por ejemplo, pues por lo general, acá nadie tiene un sueldo estable, nadie tiene un salario mínimo. La mayoría vivimos de lo que se trabaja. Desde muy pequeña he tenido que vivir una circunstancia en particular que siempre me ha llamado la atención de luchar por todas esas injusticias sociales, a veces la crueldad de las personas, me refiero a la discapacidad, no me gusta esa palabra, pero así la conocemos, visual que he tenido y como que eso fue un primer motivo para enlazarme en este tema político. Por supuesto, pues han habido más temas que me han cautivado, como el ver a muchos jóvenes en condiciones muy vulnerables, y que pues quieren salir adelante y las posibilidades han sido muy nulas. Por otro lado, pues otra cosa de las que me ha motivado es que siempre he pertenecido a los movimientos estudiantiles, desde muy pequeñas, desde mis 12 años estoy con mi papá participando en los paros nacionales que han habido, y digamos que me empapaba mucho de esta situación y me sentí pertinente este espacio para dar como esa política. Y quiero que muchos municipios y muchos departamentos también se contagien de esta energía, de esta energía tan bonita de poder apoyar a una mujer, a una persona con capacidad diversa, a una mujer, a una joven también, y tratar de luchar también para que estos espacios se nos den. Aclaremos un poco a los televidentes que no saben bien sobre qué es este tema en el que estamos hoy, en la Plaza de Bolívar. Beatriz, ¿cuál es el objetivo de la lucha que tienen hoy? Bueno, nosotros el primero de julio habíamos realizado una huelga de hambre como jóvenes, exigiéndolo al gobierno nacional que cumpla con un protocolo que, bueno, que firmara con nosotros un protocolo en el que se establecieran unas mesas de diálogo y negociación social para resolver problemas estructurales del departamento. Lastimosamente, a pesar de que el 20 de julio se firmó dicho protocolo, el gobierno incumplió al no mandar funcionarios con capacidad de decisión en 8 de 10 mesas. Entonces nosotros tomamos la decisión de volver a la huelga de hambre en fin, de que el gobierno nacional nos escuche y pueda cumplir con ese protocolo que ya se había pactado. Para finalizar, Beatriz, ¿qué mensaje le envía el gobierno nacional? Pues que nos escuchen, que atiendan a cada una de las propuestas que tenemos, que ayuden al departamento de La Guajira. No se está exigiendo nada que esté fuera del marco constitucional. Estamos exigiendo cosas que realmente van a darle vida al departamento, derechos fundamentales que han sido vulnerados históricamente, la vida, la salud. Ojalá el gobierno nacional pueda volcar esa mirada al departamento y pueda darnos soluciones a ese protocolo que ya le habíamos presentado. Si no hay recursos para llevar a cabo adelante todos los proyectos que se propusieron, si realmente no hay ni un peso para los proyectos productivos que mucha de la gente está tratando de sacar adelante para garantizar mínimamente la educación de mucha de esta gente, pues ahí hay un acuerdo firmado, pero no la paz como tal. O sea, la paz no solamente se construye diariamente, sino que tenemos una especie de brújula, de hoja de ruta de cómo debemos trabajar, aunque hayan cosas imperfectas, pero que se pueden mejorar sobre la marcha. Y por eso a mí me parece tan importante que llegue un gobierno que le dé garantías a los que están trabajando, como la JEP, como la Comisión de la Verdad, como las instituciones judiciales y jurídicas del país, pero fundamentalmente que la economía de este país va muy mal, muy mal, y es imposible atender las necesidades no solamente de quienes firmaron el acuerdo, sino de quienes diariamente, o sea, llegar al 20% de desempleo en el país es algo escandaloso. Cuatro millones de personas desempleadas, por no hablar de los que están en el sector informal. Pero yo creo que más que, no sé, a mí me duele mucho pensar que se puede trasladar la vida de la gente, la dignidad, en términos de pesos. Yo entiendo que aquí el asunto es de plata, pero yo sí le pido a los colombianos que piensen que esto no se trata de plata. Esto es gravísimo, 4.1 billones, pero para la vida de un pescador y de un marequero serían 2 millones de pesos, 5 es gravísimo, que pierda su patrimonio, por más humilde que sea, como nos dijo recientemente la jueza de Ituango, que nosotros no podíamos defender un rancho con palos, con plástico, con hojas, que eso no era una vivienda digna. Yo creo que el país tiene que pensar que realmente esto, que decimos es un montón de dinero, no nos cabe a nosotros en la cabeza. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la gente era el pescado, era su forma de vivir, era la libertad, el real patrimonio. La posibilidad de estar en el bosque secotropical, eso es un patrimonio. Por supuesto que entiendo la importancia de la noticia en términos de la magnitud de lo que es toda esa plata, el montón de viviendas que se pudieron construir, los hospitales, lo que dañaron con esa plata. Y así se lo hemos dicho a los inversores. O sea, nosotros personalmente hicimos una gira en el que mi compañera, la vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos, Milena Flores, una mujer campesina, luchadora del municipio de Briseño, hizo una gira con el campesino Genaro Graziano del Movimiento Ríos Vivos en Europa. ¿Y qué le dijo a los bancos? ¿Y qué fui yo a decirle a los bancos en Canadá? A decirles, sus inversiones, esa plata, sus inversiones se traducen en violación a los derechos. Sus inversiones, que para ustedes es solo plata, para nosotros es la vida. Mi lucha es porque esas mujeres que se están levantando, que estaban de rodillas y que se ponen de pie para impulsar sus propias reivindicaciones, lo puedan hacer. En ese sentido, mi lucha también es no para que algunas mujeres que están a punto de romper el techo de cristal lo hagan. Mi lucha es para que las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las empleadas domésticas, las mujeres que se rebuscan el día a día, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres diversas, puedan ser, puedan ser. Y que se les pueda reconocer en su humanidad, así como luchamos para que a los negros, a los indígenas también nos reconozcan en nuestra humanidad. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, como país, y es reconocernos, bueno, de todas esas violencias que nos han enseñado, de todas esas violencias que nos han impuesto, cuánto nosotros reproducimos. Yo creo que hacer conciencia de eso nos permite pensar en cómo las transformamos, y yo creo que si reconocemos eso, ya estamos dando un paso gigante. Por tanto, entonces, yo no cuestiono los feminismos, pero yo pues soy una mujer campesina de zona rural y negra, y yo creo que el lugar donde me ubico es mi lugar, mi lugar de ser mamá, de ser hermana, de ser hija de una mujer que hoy no tiene huellas en sus manos, que también le tocó ser madre soltera, que se iba al río a pescar para que no nos acostáramos con hambre, que se iba a la finca a hierbar y a trabajar, y desde ese lugar me paro, para decir, bueno, desde ahí tenemos que hacer que los derechos de todas las mujeres en este país sean posibles, así como los derechos de toda la sociedad y, por supuesto, los derechos de la naturaleza también. Bueno, estos son algunos de los grandes liderazgos femeninos que han estado aquí en el Tercer Canal, que nos han acompañado y que, por supuesto, han ayudado a visibilizar diferentes luchas que han aprendido estas mujeres valientes y que quieren renovar el Congreso en algunos casos, como son Ángela Gómez de Fuerza Ciudadana, Dalila Hernández también, también la gitana de Fuerza Ciudadana, también Dalila, y, por supuesto, las mujeres que ahora integran el Pacto Histórico, como Francia Márquez, Isabel Zuleta, y, por supuesto, Piat Córdoba. A todas ustedes y a todas las que han pasado por el Tercer Canal y que pronto no tuvimos la oportunidad de mostrarlas, de pronto un pedacito acá, un agradecimiento por su lucha y una felicitación, no en esta celebración, sino en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.